Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Música Hola, ¿qué tal? Soy Leo Belsa y los invito a que se adentren en lo que es el vuelo libre, vuelo en parapente. Música Vivimos acá en General Roca y volamos habitualmente acá en Paso Córdoba, que tendría que ser la margen sur del Río Negro. Aprovechamos las condiciones que tiene el lugar para hacer esto. Tenemos el acantilado que nosotros le llamamos barda y después tenemos toda lo que es la meseta que la aprovechamos para hacer vuelos de distancia. Música Habitualmente lo que buscamos es que los vientos estén enfrentados para despegar y que la dirección del viento corresponda o esté más o menos cerca de alguno de los caminos para poder tener rescate. O sea, nosotros hacemos dentro del parapente una modalidad que se llama cross country, que es hacer distancia con el parapente. Música El hecho de volar ya creo que ya es sobrenatural, ya no es algo que el 99% de las personas no lo hacen. Después, una vez que estás arriba, tenés de todo tipo de sensación, desde miedo hasta alegría, euforia. La visión que tenés de todo, desde el aire, es incomparable. ¿Cuándo gustes? Vale, dame un periodito que abro. Esperamos, Lili está a 90 grados. Es impredecible. No se repiten dos días iguales, no se repiten dos condiciones iguales. El aire es invisible, las ascendencias son invisibles, el clima, el ambiente cambia muy inesperadamente. Hoy, por ejemplo, ahora estamos listos para salir. La idea es ir a llegar al Cui, a lo mejor a los cinco minutos estamos aterrizados. Esperemos que hoy no. Música Esto fue todo, muchas gracias y, bueno, bienvenidos al Mundo del Parapente. Música Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli, mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Espación se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chau, gracias. Espación, la mirada universitaria del deporte. Música Fuera de campo, el detrás de escena de las competencias. Mi nombre es Horacio Montiel, utilero de Asociación Atlética Banda Norte. Bueno, y le invito a que disfruten lo que es mi trabajo. Música Ya ahora cumplo 29 años como utilero. Arranqué allá muy joven y es un trabajo en el cual lo tomé como un bien para ingreso económico y ahora lo amo. Es una pasión. Música Y el utilero es el trabajo silencioso. Somos los que vestimos esta gran fiesta que es el fútbol. Somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Estamos en este año trabajando con alrededor de 300 chicos, entre juveniles infantiles y más la primera y reserva que tengo 40, 45 jugadores. Que es, bueno, son mis segundos hijos, diríamos. Música El utilero no solamente es la persona que está para la ropa, para ayudar, para atender al jugador. El utilero también es un poco psicólogo en lo que es, por la vivencia que uno pasó de tantos años, ayudar y darle un consejo al pibe como al de primera. Y el pibe formándolo más en el cuidado de ropa, en ser ordenado, en la vida, en lo que es cuando preparan el bolso. Que el papá no sea a cargo de guardarle ni la mamá, las medias, las canilleras, la venda. Ellos lo tienen que hacer. De inculcarle cosas de la vida, diríamos, que le ayude para el fútbol. Banda Norte es, dentro de mi segunda casa, es la mitad de mi corazón. Momentos buenos, campeonatos, llorar de alegría. Y bueno, momentos malos, pero siempre sabiendo que la vida medio que es un espejo del fútbol. Y esto continúa, por eso cuando un jugador se cae o una institución se cae, lo mejor que hay que hacer es levantarse y tratar de hacer lo mejor posible para salir. Esto ha sido mi trabajo, el trabajo silencioso que es del utilero y hoy del utilero de Asociación Atlética Banda Norte. Terminó, fuera de campo. A continuación, Deporte U. ¿Estás viendo? Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Deporte U. El lugar del deporte en la universidad pública. Soy Guido, estudiante del profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Luján. Y esta es la Delegación San Fernando. Se la quiero mostrar. Acompáñenme. La Delegación San Fernando tiene un prestigio histórico, ya que acá se esforjó la educación física. De acá salieron los principales referentes de la educación física. La formación del profesorado es muy amplia. No solo son deportes, sino también se le da mucha importancia a la pedagogía. Acá contamos con aulas, canchas de fútbol, pileta y espacios verdes, donde se desempeñan las diferentes actividades del profesorado. A mí me gustan las actividades al aire libre. Soy escalador y me gustaría desempeñarme en algún club de montaña en el sur argentino. Acá en el profesorado tenemos la libertad de practicar diferentes actividades deportivas. Por ejemplo, acá los chicos están jugando al voley, pero a mí me gusta mucho el agua. Y contamos con una pileta para poder nadar. Tenemos materias como pueden ser fútbol, atletismo, natación. Pero también tenemos materias como taller en las prácticas en el ámbito no formal, donde salimos al campo de acción y nos desenvolvemos profesionalmente. Acá estamos entrando en la pileta, donde se desarrollan las asignaturas de natación 1, natación 2 y natación 3. Acá no solo aprendemos los deportes, sino aprendemos a enseñarlos, que eso es lo más importante. Desde la creación de la educación física, los paradigmas fueron cambiando. Actualmente nos manejamos con un paradigma crítico, donde se busca la inclusión. Estamos en el sector de aulas, cursando atletismo. Ya en silencio, estamos en el examen. Mi materia preferida es Vida en la naturaleza. Consta de brindarnos los conocimientos sobre actividades campamentiles y otras actividades en el medioambiente. Bueno, terminé de rendirme. Y con esto, termina nuestro paseo por la Delegación San Fernández. Y ahora, voy corriendo porque pierdo el colectivo. Terminó. Deporte U. A continuación, desafíos. Desafíos. A todo o nada. Pan comido. Lo liquido al toque. No pasa nada con Feli. Siempre Mati se agranda al comienzo, pero después se achica. Ya no me asusta. No pasa nada con Feli. Puntos. Hong No pasa nada con Feli. No pasa nada con mystical Estado. Está con la Olympia San Fernández. Sí, estoy nervioso. Si, está enlazint con Feli. encima jugaremos con la mano contraria a la que usamos habitualmente y 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 Terminó. Desafíos. A continuación, declaraciones apasionadas. Declaraciones apasionadas. Confesiones deportivas. Hola, soy Hernán Agudiak. Mi estilo preferido es la mariposa. Por la complejidad del movimiento, del estilo al nadarlo, uno tiene que hacer un esfuerzo bastante importante para levantar el torso, a su vez levantar la cola y una buena patada. Todo eso lo hace bastante complejo abajo del agua y por eso me gusta. Hola, mi nombre es Paula. Mi estilo preferido, que me preguntan acá los chicos, es el estilo combinado, que se usa mariposa, espalda, pecho y crón. ¿Y el por qué? Porque si me canso de un estilo, sigo con el otro, o si me aburro con un estilo, sigo con el otro, porque es más variado. Me llamo Úrsula Inza y tengo 10 años y mi estilo favorito es crón. Me gusta porque es uno de los que más me sale y mejor aprendí. Hice nada, una abrazada para adelante y otra para atrás. Y en una abrazada tenés que hacer 6 patadas, si querés ir rápido. Y la patada es para arriba y para abajo. Y las manos siempre van juntas. La cabeza va en diagonal y tenés que respirar para el costado. Una vez que la mano está delante y otra atrás, tenés que respirar. Y cuando llega al índice de la cabeza, tenés que poner la cabeza en diagonal. Terminó Declaraciones Apasionadas Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. ¡Suscríbete al canal!